petrismo en ruinas columna de álvaro ramírez gonzález el pacto histórico que llamamos petrismo fue la integración apurada de muchos grupos políticos de izquierda para apoyar la candidatura presidencial de gustavo petro pero igual que el candidato ese pacto o petrismo como lo llaman hoy nunca se preparó para gobernar al repartir la torta burocrática petro empezaron los problemas unos satisfechos y otros muy desengañados la llegada de roy barreras un oportunista de todos los gobiernos a la presidencia del senado fue un golpe mortal para el aliado más fuerte y leal de petro que es el senador gustavo bolívar no había nada que justifique entregar a un oportunista como roy la presidencia del senado dejando por fuera esa firme aspiración de bolívar de ahí para adelante todo ha sido un caos que no deja satisfecho a nadie el partido verde que recibió una buena cuota burocrática terminó siendo un actor principal en la caída de la reforma política era un engendro como todas pero nadie imaginó que fueran los verdes los sepultureros la inestabilidad en el gabinete ministerial revuelta con todos esos escándalos en la casa de nariño no han permitido crear una alianza política fuerte alrededor de petro de hecho el pasado 7 agosto del 2022 petro tenía a su lado un 74 por ciento de los congresistas eso le auguraba un futuro muy despejado para el trámite de sus reformas y su gobernabilidad en lo general pero gustavo petro es muy mal administrador y un pésimo líder eso ya lo mostró en su catastrófica alcaldía de bogotá su opinión despavorable de petro hoy anda llegando al 70 por ciento y en el congreso no tiene ni siquiera el 40 por ciento de apoyo político dejar plantados los alcaldes y después a los gobernadores fue un mal paso para su gobernabilidad ha perdido la confianza en el sector productivo y las cifras de la economía lo están enterrando el politiquero manejo del alza del salario mínimo y el alza brutal de la gasolina estará acabando con la clase media y llevando a los pobres a la miseria pero donde más duro le ha dado el gobierno petro país es en el orden público todo parece estar estratégicamente planeado descabezar de esa manera brutal las fuerzas armadas ha sido lapidario pero además están desmanteladas y desmoralizadas eso demandarlas a las zonas de conflicto con la orden de no disparar es suicida y tiene una cifra de récord de militares asesinados a petro eso le tiene sin cuidado pero el ln las par y el clan del golpe se han tomado con la complicidad presidencial 10 departamentos pero además están en guerra matándose ellos mismos por el dominio los desplazamientos han sido continuos y enormes los gobernadores alcaldes no son capaces ya de contener esa toma violenta del país bien apoyo del gobierno nacional pero allí nadie les para las todas estas situaciones han hecho pedazos al petrismo petro ya no puede hacer apariciones en público porque recibe siempre unas duras rechiflas haber comprado a algunos congresistas para la reforma de la salud ha hecho muchos más daños al pacto histórico se parece hoy más a una casa de citas que un partido político después de la barrera electoral de octubre 29 petro siguió dividiendo más invitar a unos gobernadores y dejar por fuera a los otros ha sido la cuota inicial de su fin y como si faltara algo ospina en cali quintero medellín sus grandes alfiles salen despreciados como dos ladrones y rumbo a la cárcel los de quintero medellín lo tienen tan probado y documentado que se habla ya de su salida para canadá a pedir a signo político y evadir una cárcel que la tiene segura ese es el balance del pacto histórico con 16 meses de mandato y siguen vendiendo la paz total colombia capital de la vida pura narrativa barata los hechos la dejan por el suelo catastrófico